Vamos a hablar con Pablo Mercau, periodista de actualidad, que la semana pasada nos vino a traer un informe, más que un informe, un trabajo periodístico, acerca de Díaz Gilligan. Pará, pará que está haciendo ruido mollo con el cinducado, mientras se come un pedazo. La situación de Díaz Gilligan, ¿Quién es Díaz Gilligan? Preguntarán algunos. Pablo Mercau les va a contar en qué quedó, que es de la vida de, como se dice, muchas veces, el dirigente de River, el dirigente del gobierno, que puso la plata en Andorra. ¿Se acuerdan, no? Sí. Díaz Gilligan. Pablo Mercau, periodista de Radio Latina, periodista de Canal 26, trabaja conmigo en Asar o Al Horno, y es de los más calificados. ¿Qué es de la vida de Díaz Gilligan, Pablo? Valentín Díaz Gilligan renunció al gobierno en febrero de este año. Era el segundo de Fernando de Andrés, que es el secretario general de la presidencia. El hombre que está 22 horas de las 24 de cada día junto a Mauricio Macri. ¿Qué pasó? Una entrevista y una investigación del diario El País, de España, demostró, Díaz Gilligan no lo negó, que tenía oculta una cuenta con 1.200.000 dólares en Andorra. Una cuenta producto de su actividad empresaria en Inglaterra, en una empresa que se llama Line Action, dedicada a la transferencia e intermediación de jugadores. ¿De quién era socio Díaz Gilligan en esa empresa? Lo van a conocer todos. Acá es un uruguayo, representante de jugadores hace muchos años, y vinculado al mundo River. Fue representante de Enzo Francescoli, y se llama Paco Casal. Paco Casal, el uruguayo. Sí, lo que está contando Pablo es muy importante, porque es el único caso, Pablo, si no me equivoco, en el cual el funcionario reconoce haber sido testaferro. Exactamente. Es impresionante. ¿Cuál es la explicación de Díaz Gilligan cuando aparece esta revelación del diario El País, de España? A veces hay que ir lejos para ver lo que pasa acá, Cerquita. No niega la existencia de la cuenta, lo único que dice es que la plata no era de él. Insólito. 1.200.000 dólares. ¿De quién es la plata? De Paco Casal, porque él tenía un problema con la justicia en Uruguay, y no podía tener... El problema con la justicia en Uruguay era de 300 millones de dólares en Uruguay. Vos imagináte la magnitud. Estaba diciendo soy testaferro, una cosa insólita. Exactamente. ¿Qué pasa en la Argentina? Díaz Gilligan renuncia al cargo, después de dos o tres días, finalmente termina renunciando. Hacía dos meses ocupaba un cargo en la Comisión Directiva de River como vocal. Estamos en septiembre ya, ¿no? Ese muchacho es Díaz Gilligan. ¿Díaz Gilligan? ¿Díaz Gilligan, sí? Pareció el presidente de Salmanz. Estoy diciendo lo mismo. Tiene una edad de Salmanz. Fue el segundo de Andrés en el Ente de Turismo de la Ciudad, cuando Mauricio Macri pasa a ser presidente, ocupa el segundo lugar en la Secretaría General de la Presidencia. En diciembre había sido electo vocal, Tano, ayudame, de la Comisión Directiva de River, por la oposición. Estamos en septiembre. Díaz Gilligan sigue siendo miembro de la Comisión Directiva. Por el oficialismo, ¿no? Por la oposición. Por el oficialismo. Ahí está. Sigue siendo miembro de la Comisión Directiva. Vos dirás hasta ahora, bueno, no tiene nada que ver, se fue del gobierno. Habrá un detalle no menor. ¿Cuál fue el juego que presentaste vos? ¿El escritorio? El escritorio. El escritorio tiene cajones. Los escritorios tienen cajones. Y en la justicia argentina los cajones se abren o se cierran de acuerdo al color del gobierno de turno. La causa, por supuesto, lavado de activo que Díaz Gilligan está tramitando en la justicia, obviamente él siendo el investigado, está durmiendo el sueño de los justos. ¿Adivinan qué juzgado? Sí. Claudio Bonadio. No hace falta demasiado tiempo para imaginar qué causa sensible para el oficialismo podía estar durmiendo el sueño de los justos. Claudio Bonadio. Desde febrero. ¿Qué pasó de ese entonces en adelante? No demasiado. Díaz Gilligan debiera presentarse en la justicia porque como cualquier entidad jurídica tiene designado a partir de las normas antilavado un oficial de cumplimiento de las normas antilavado. Y debiera demostrar River no solamente la foto de ese momento que Díaz Gilligan dice es del año 2014, antes que él sea miembro del gobierno nacional y antes que sea miembro de la Comisión Directiva de River, sino ver toda la película. ¿Qué pasó con esa cuenta? ¿Qué otros fondos se movieron? Porque una cuenta no es un momento, no es un resumen. Una cuenta es una historia. Es como la vida de una persona. En ese momento había un millón doscientos mil. ¿Y qué sensación tiene uno? Que a Díaz Gilligan lo descubrieron, en ese momento dijo, no es mía, es de Paco Casal. Ahora, la verdad es que son demasiadas las vinculaciones entre Paco Casal, Francesco, Lee River, Díaz Gilligan, que tuvo negocios en otros clubes, o en otro club puntualmente con Banfield. Banfield era socio en una empresa de marketing deportivo y de transmisiones deportivas con el presidente Banfield, Espinosa. Entonces son demasiadas las cosas que hay que investigar. Parece un tema menor, uno dirá un millón doscientos mil dólares. Sí, pero tantas veces se ha hablado que en el fútbol había alado de dinero, que en el fútbol había plata negra, que en el fútbol había... Y una vez que una causa de esta llega a la justicia y no pasa nada durante nueve meses prácticamente, es para preocuparse. No, me insisto con esto, que es un caso imprescindible. En el cual un funcionario está reconociendo ser testaferro, está cometiendo un delito, es lavado de dinero, es decir, esta plata no es mía. Y es más, él reconoce que ese dinero no es de él porque está encubriendo a otra persona que sí tenía una investigación en curso y era para directamente engañar a la justicia. Porque si vos, Pablo tiene una causa judicial y yo estoy diciendo, la plata de Pablo la estoy guardando yo porque él no puede porque tiene una causa judicial es que porque estoy evitando que esa plata se la confisquen, se la embarguen, le congelen las cuentas. Es una locura. Pero en Argentina... Pero si ganás la copa, ¿está todo bien o no, Tano? No, esto no tiene nada que ver. Estamos hablando de un sueldo contra algo que está muy oscuro. ¿Cómo sabés que esa plata no era de River? Y esto es lo que River tiene... Podría llegar a ser de River por el pago retroactivo que tuvieron que blanquear los dirigentes de Enzo Francescoli. A mí me dicen en la semana gente vinculada a la causa... Que eran socios con Paco Casal en Gol TV. Claro. No, no, siguen siendo socios. Sí, sí, son socios. Me dicen gente vinculada a la causa que River todavía no se presentó. El titular del secretario de la Comisión Directiva de River es Ignacio Villarruel. Es el responsable, esto es una cuestión legal, es el oficial de cumplimiento de las normas antilavado. Debía representarse River a la justicia. Es abogado y es el responsable de Fundación River. Entonces, debía ir a River ya rápidamente, y todavía no lo hizo. Hace 10 días prometió que iba a ir en la semana. Hoy es domingo. Esperemos que en la semana haya algún tipo de movimiento, de novedades, porque, insisto, el monto no es una cifra tan alta como para escandalizar a un país en términos económicos. Ahora estamos hablando de las dos instituciones más importantes del país con cuentas no declaradas, y que tendrá que demostrar River que no tiene nada que ver con eso, porque si no, mientras tanto, la sospecha va a seguir estando dando vueltas. Oye, aparte lo mantiene en el cargo. Y además sigue siendo miembro de la Comisión Directiva. Igual si habláramos en el barrio y sin poner nombre y apellido, esto sería así. Vos tenés una buena imagen, Pablito Mercado, hablando entre nosotros en el barrio. Bueno, vení conmigo, apoyame, yo te doy tanto, y después vemos cómo lo blanqueamos. Y un último...